El sol brillo en la mañana cuando me levanto, miro al horizonte y digo un nuevo canto. No me importa lo que digan, no me voy a limitar, no me importa lo que digan, yo me quiero educar. El evento es prevenir, la ignorancia es combatir, todos juntos somos uno, uno somos hasta el fin. El sol brillo en la mañana cuando me levanto, miro al mundo sostenido. ¿Sabías que del 31 de agosto al 3 de septiembre los jóvenes celebramos la Semana de la Juventud? Yo voy a participar. Cali, una ciudad para los jóvenes. Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.